Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Hora de escuchar. Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio. El programa del deporte adaptado, inclusive y paralímpico argentino. Nos pueden seguir como todas las noches a través de AM1220 por Ecomedios. Y también por distintas plataformas de Paradeportes. En este momento estamos en vivo y en simultáneo a través de nuestra fanpage con más de 120.000 seguidores. También a través de la cuenta de Twitter, Paradeportes OK. A través de nuestra nueva cuenta en Twitch y también en nuestro canal de YouTube. Así que todas las plataformas de Paradeportes listas para compartir una hora con todos ustedes. Ya en la semana previa del viaje de todos los deportistas. El miércoles que viene a las 9 de la noche los deportistas van a estar en Tokio. La gran mayoría de ellos ya va a estar en Tokio, en la ciudad de Tokio, en la Villa Paralímpica. Y bueno, palpitando lo que va a ser nuestra cobertura también. Así que hemos anunciado en las redes sociales de Paradeportes, en nuestro sitio web, Paradeportes Tokio. Así que a todos ustedes que nos están siguiendo en este momento, confirmarles que vamos a estar haciendo la transmisión de los Juegos Paralímpicos todos los días. Nos van a encontrar, como ahora en este momento, desde el lunes 23 de agosto al domingo 5 de septiembre. Todos los días, de lunes a lunes, vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que va a ocurrir. Todo lo que ocurrió, distintas entrevistas con los deportistas entrenadores en Tokio. Con gente aquí en Buenos Aires, con especialistas. Vamos a tener, por ejemplo, Ariel Quasi, va a ser nuestro hombre en natación. Así que todo lo que ocurra con natación va a estar Ariel Quasi, que es uno de los grandes referentes de la natación paralímpica. Para que nos cuente un poquito lo que va a ocurrir, para saber cómo van a ser las competencias. Hoy hablaremos con Fernando Pico Carlomagno, que es uno de los deportistas nadadores que va a estar en Tokio y con grandes chances también de llegar a un podio. Así que, Paradeportes Tokio, desde el lunes 23 de agosto al domingo 5 de septiembre, todos los días nos van a encontrar por esta plataforma. En Facebook, en Twitter, en Twitch, en el canal de YouTube. Y, por supuesto, haremos salidas permanentemente, ¿sí? Durante la madrugada, nos va a tocar muchas veces. Estaremos saliendo y compartiendo con ustedes la previa, el post. Vamos a pasar imágenes, fotos, bueno, de todo. Pero, como habrán visto, y estamos ahora en Paradeportes, con los perfiles de cada deportista, van a estar todos, los 57, van a estar en Paradeportes. Con la historia paralímpica, con los libros también, perdón, con el micrófono, con el tema de los libros. Somos deportistas también, así que tenemos una gran previa, estamos generando una gran previa. Y, por supuesto, esperando la cobertura de los Juegos que arranquen el 24 de agosto. Saludos a todo el equipo periodístico. Estamos aquí, en un ratito hablaremos con el Rambarreto, triple medallista paralímpico. Y también, como les decía, con Fernando Pippo-Carlo Magno. Joaquín Finat, ¿cómo estás, Joaco? Buenas noches. A ver si te vemos ahí. Muy bien ahí, Joaco. Ahí te vemos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me ven? Muy bien, hoy te vemos, por suerte. Te podemos ver ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Iremos mejorando, buscando la mejor posición. Pero bueno, de a poquito pudimos solucionar el problema técnico que venía. Así que, bueno, un placer estar acá. Falta muy poco. Ya estamos palpitando los Juegos Paralímpicos. Coincido con Estefanía Ferrando. El show continúa, el show no terminó. Así que ese show lo vamos a seguir alimentando nosotros desde estas redes. Así es, desde las redes, desde este programa que se va a llamar Paradeportes Tokio. Durante estos 15 días le vamos a cambiar un poquito el nombre. Será Paradeportes Tokio para todos ustedes. Como les decía, cuando ven con columnistas. Hay información en las 24 horas, ¿sí? Así que, cuando se levanten, va a estar la información. Y si siguen de largo, va a estar la información. Vamos a estar allí con todo el equipo. Saludos a Nicolás Carrizo. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos también. También con la previa de esta cobertura que se viene de los Juegos Paralímpicos en parte de Paradeportes. Está bueno que puentes la de la cobertura porque es una producta que nos hicieron mucho, ¿no? Durante estos últimos días. Van a estar ahí cubriendo todo. Van a estar informándonos lo que va a pasar. Bueno, ahí estaremos entonces durante dos semanas contando el día a día de los atletas. Y ya tenemos información también para contar en este programa de cómo es la previa al viaje de muchos argentinos, muchos atletas que están preparando para lo que va a ser el viaje a Tokio. Así que hay alguna información para contar. Perfecto. Vamos a ir ya preparando. Muchos deportistas están llegando de los del interior al cenar para ultimar detalles. Ya están cambiando el horario de entrenamiento, ¿sí? Para evitar que el check-lack sea tan duro. Entonces, ya están entrando a la noche, durmiendo un poquito más tarde para lograr ganar tiempo cuando lleguen a Tokio. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. También Damián Schneiderman, el hombre que está manejando toda esta plataforma. Ya sé, Dami, buenas noches. Hola, Maxi, compañeros. Acá nosotros me parece que yo me voy a empezar a dormir a las 4 o 5 de la mañana, ¿viste? Para darme un poquito de check-lack, que nosotros los que estamos en la cobertura no son los deportistas. Los deportistas tienen check-lack. Nosotros tenemos que acostumbrarnos al horario Tokio. No sé qué es peor. Es verdad, es verdad. Así que, nada, trabajando para que salga una cobertura que sin duda va a ser muy completa. Así es, y bueno, el trabajo de Damián Schneiderman, Nico Carrice, especialmente con las redes sociales, con todo, con la puesta en marcha de esta nueva plataforma. Así que un trabajo brillante. Bueno, como siempre, Joaquín Finan, Nicolás Carrice, Damián Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili, aquí en Paradeportes Radio, acompañándolos en esta previa. Sí, ya estamos súper excitados con el tema de los Juegos. Pasamos a los Juegos Olímpicos. Ahí estamos los 4 en la pantalla. Aquellos que nos siguen solamente por la radio, estamos en la plataforma por streaming, como si fuese un Zoom, pero mucho más sofisticado. Y aquí nos podemos ver los 4 que estamos aquí en la charla. Antes de sumar a Hernán Barreto, que bueno, creo que ya está Hernán. Bueno, vamos a sumarlo a Hernán. Y después ya le pido a Nico Carrice que nos cuente un poquito la previa. Ahí lo vemos a Hernán. Hernán Barreto, triple medallista paralímpico. Soy el hombre de FADEPAC de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Medalla paralímpica en Londres 2012, medalla de bronce. Doble medalla en Río, en los 100 y los 200 metros. Sí, un hombre que tiene una enorme trayectoria y que una vez más va a intentar y va a demostrar todo su potencial en la pista. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Paradeportes Radio. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes nuevamente por invitarme y acá estamos. Bueno, una alegría saludarte. Estás en Zárate, en tu ciudad natal, porque estuviste unas cuantas semanas en Logería, allí con tu entrenador Ariel González, también con Alexis Chávez. Bueno, contanos un poquito cómo viene esta preparación, estos últimos días y horas en familia antes del viaje a Tokio. Sí, volví justamente hoy, un viaje largo. Bueno, mañana voy a ir a buscar a las nenas para estar hasta el viernes y el sábado entramos en concentración y bueno, la burbuja y todo eso. Así que nada, estas semanas previas uno va tomando dimensión de alguna manera, que uno ya está en pos de los juegos, viste, que se hacían, que no se hacían. Bueno, llegaron y ahí estamos. Estamos bien. Bueno, ayer tuve tres turnos con Ariel González, con mi entrenador. Y bueno, tratando de afinar algunos detalles y buscando mejorar las marcas para poder pelear ahí arriba, ¿no? En esta época faltan 15 días. ¿Hay algo más para mejorar? Esto es si estamos culiendo, pero realmente estos 15 días finales, ¿se puede mejorar algo o lo que ya no hiciste en todo este tiempo es muy difícil? Y yo creo que siempre, siempre hay algo por mejorar, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, que yo soy velocista, no soy tan explosivo en la salida, buscamos casi la perfección, porque no existe la perfección en la partida, o sea, si nosotros logramos salir fuerte y rápido de la partida, ahí ganamos centésima y es importante, te puedes posicionar en un podio las centésimas que te recuperes ahí. Siempre, siempre hay algo por mejorar. Bien, ahí te saluda Santiago Santiago, te manda, dice Hernán y te manda saludos ahí, aplausos, en esta plataforma que podemos ver los saludos de la gente, así que a todos les pedimos también que nos manden preguntas y mensajes para Hernán. Le paso la posta a Cuaco, Cuaco, aquí en final, que lo vemos ahí. Cuaco, todo tuyo, Hernán. Sí, Hernán, ¿cómo estás? Queremos saber, bueno, si este es el juego paralímpico para vos más especial, por ser el último, y es el que mejor llegás, pues si no es este, ¿qué tiene diferente este a los anteriores? Bueno, primero, no sé si será el último, pero uno ya es como que sabe que a medida que pasan los años se va volviendo cada vez más complicado llegar a un juego paralímpico. Bueno, quizás, si me lo preguntás ahora, y yo tengo tres años para el próximo, así que por ahí quizás me veo, pero déjame que te conteste después de Tokio y lo vamos viendo. Y este juego tiene un condimento especial, bueno, por cómo se dio la situación, la llegada a los juegos, o sea, en el medio tuvimos una pandemia donde se entrenó muy poco. Obviamente, no me reprocho nada, porque la verdad es que pude disfrutar mucho de mis hijas ese año, y también lo trabajé acá en Zárate. Y no le voy a echar la culpa a la pandemia si el resultado no me acompaña. Creo que hicimos las cosas bien con mi entrenador, obviamente que los entrenamientos que se pierden no se recuperan, pero soy consciente de que si estoy acá es porque hice las cosas bien, y desde que en el momento que me dijeron que iba a formar parte nuevamente de un juego paralímpico, tratamos de hacer lo mejor posible para que los resultados nos acompañen. Obviamente, tiene muchos condimentos especiales, porque también sabemos que tenemos los rusos, tenemos al ucraniano, tenemos al brasilero, yo creo que va a ser bastante reñida la competencia, pero sabemos que tenemos para pelear, y bueno, la experiencia también cuenta a la hora de afrontar estos desafíos, ¿no? ¿Crees que este juego va a ser, a nivel competitivo, más difícil que los dos anteriores? Yo creo que sí, yo creo que sí, obviamente si yo haga una medalla, fue el mérito del trabajo, ¿no? Pero sí, va a ser más competitivo, digamos. ¿Cuaco? No, no, me gustó mucho lo que dijo Hernán, dijo algo así como, si me va mal no voy a poner como excusa la pandemia, y me parece que en los olímpicos no sucedió eso, ¿no? Yo, en mi opinión personal, yo creo que cuando uno va a competir, tiene que hacer lo que dijo Hernán, porque después te va mal y es fácil echar la culpa a la pandemia. Me parece que está bueno, si está bien o mal, decirlo antes, y no después ponerlo como una excusa de un resultado que no es el esperado. Así que, coincido con Hernán, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho lo mismo. Bien. Hernán, ahí le voy a pedir a Nico, que si tiene la lista de los 12 deportistas, no, 12, sí, 12 o 10, 10, de atletismo. 10. Los 10, son 12 los de notación. ¿La podemos decir la lista, los nombres? Porque quiero hacer unas preguntas a Hernán, que la gente sepa quiénes son los de atletismo que van a ir. Sí, sí, son 12 en total. Yannina Martínez, bueno, sacando a Hernán, Yannina Martínez, Hernán Urra, Brian Impericeri, Alexis Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Jiménez Reynoso, Antonella Luis Díaz, Florencia Romero, Rominas Fernández, Mayra Vergallo y Aldana Ibáñez. ¿Cómo ves esa delegación de atletismo? Recordemos que en Río, Yannina Martínez ganó la medalla dorada, Hernán Urra el lanzamiento de bala a la plateada, y vos dos de bronce, aparte de los murciélagos, pero atletismo tuvo una gran participación. ¿Cómo ves esta delegación? ¿La ves incluso más sólida, con más chances de medalla que la de Río? Bueno, mirá, nosotros sabemos que Argentina en el deporte paralímpico y pasó en el olímpico, estamos uno o dos escalones por debajo de Europa, ¿no? O quizás tres. Obviamente nosotros competimos, entrenamos para ganar todos los compañeros que están ahí, y si están es porque se ganaron el lugar y porque también tienen para pelearle a cualquiera, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía anteriormente, ¿no? Creo que todos, el deporte argentino va a tener que pelear mucho para llegar a una medalla. Porque va a ser muy competitivo estos juegos, y aparte hay una cosa que nos estamos olvidando, que no van a tener la misma connotación que, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos de Río, de Londres, porque no hay público. Entonces, hay momentos que el deportista se siente más relajado al no tener público, o quizás le juegue en contra. En lo personal, digo yo, a mí me gustaría que hubiese público, porque es mi motivo más. Pero creo que en línea general, si estamos ahí, es porque nos ganamos el lugar, y obviamente, así como yo pienso en mis rivales, creo que ellos también piensan en nosotros. Bueno, es así. Y al momento de la competencia, estamos todos en igualdad de condiciones. En los Juegos Olímpicos, Argentina ganó, corríjame, es una medalla plateada, y dos de bronce, la plateada de las Leonas, dos de bronce, el volei y el rugby. Los Pumas, el Seven. Si el deporte paralímpico, ¿no? Logra una buena actuación, incluso con una medalla dorada y demás, ¿crees que eso va a generar también un cimbronazo positivo en la sociedad argentina, en instalar el deporte paralímpico de otra manera? Porque va a ser, desde el punto de vista periodístico, va a ser la comparación inevitable. ¿Crees que ahí el deporte paralímpico se juega una ficha importante? Yo creo que siempre nos jugamos, siempre estamos rozando entre el olímpico y el paralimpismo, ¿no? Creo que más allá de si somos olímpicos, somos paralímpicos, lo que sea, tenemos que tener en claro que somos todos deportistas de Argentina. Después, las comparaciones van a existir, existe, con Maradona y Messi no van a existir en el paralimpismo. Pero creo que también parte de la base de que tenemos que ser un deporte único. Yo aspiro, ¿viste?, al día de mañana que seamos paralimpismo y olímpicos juntos, ¿viste? Eso sería una buena inclusión para el día de mañana, ¿no? Pero, lamentablemente, estamos lejos de eso. Inevitablemente se van a hacer las comparaciones y creo que nos jugamos mucho para que se nos dé mayor discusión. Estamos hablando con Hernán Barreto. Hay un pequeño eco, no sé si hay alguno de los micrófonos, vamos a ir a arreglarlo. Hernán Barreto, triple medallista paralímpico argentino, que va a estar disputando los 100 y 200 metros de su categoría en Tokio. Hernán, ¿te dolió un poquito? Este año va a haber dos abanderados, tanto en el olímpico como en el paralímpico, cada uno de los países. Fue elegida Janina Martínez y Fabián Ramírez, de Argentina. ¿Tenías la ilusión de ser abanderado argentino? ¿Cómo fue esa sensación? Pues la sensación que tuvimos es que lo estabas esperando y de repente, bueno, no se dio. ¿Cómo lo tomaste? Eh, qué sé yo, sí. Uno por ahí tenía la ilusión, obviamente, porque también considero que por ahí quizás sean los últimos. Y también tenía resultados como para llegar a hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya se terminó. Estaba un compañero también, o sea, si bien queda la ilusión de ser abanderado. Pero bueno, voy a laburar para que podé traer una medalla para el país y estar en los papeles para ser abanderado, porque nunca tuve la suerte de ser abanderado, sí, en un mundial, pero no es lo mismo. Un juego paralímpico es diferente, es otra la cosa. Pero bueno, hay que apoyar a nuestros compañeros y si él es el abanderado o Yanina es el abanderado, porque se ganaron en el lugar y de mi parte tienen todo el respeto y la admiración también. Bien. Es decir, Juaco o Nico, ¿una pregunta? Sí, Nico tiene una pregunta para Hernán. Hernán, estábamos, bueno, buscando fotos de tu carrera, ahora para ilustrar las declaraciones tuyas en las redes sociales, y bueno, vi muchas de 2012. Te quiero preguntar qué cambió en ese Hernán como competidor y como persona para encargar esta operaria de Tokio, y si pensás que eso es positivo, ¿cómo te lo tomás? Creo que cambié un montón, tengo más experiencia. En ese momento en Londres a mí me dijeron, andá, corré, disfrutá, y obviamente con la ilusión siempre creo que de Londres a esta parte siempre hice las cosas para poder subirme al podio, ¿no? Y por suerte lo pude lograr. En cuanto a lo que cambié, mi forma de pensar, de ver, de tratar de disfrutar de esto, no meterme en muchas presiones, porque quizás en otro momento decía, no, pero este es mi trabajo, porque más allá de que yo sea deportista y tenga la ilusión de ganar una medalla, también cobro por lo que hago, entonces tengo que darle de comer a mis hijas, entonces son muchas cosas que pongo un juego para llegar a esa medalla. Pero hoy por hoy lo disfruto mucho, lo disfruto mucho y estoy muy contento de nuevamente representar al país, obviamente porque también uno tiene que ser consciente porque se ganó el lugar y porque hizo las cosas bien. No es casualidad que junto a Ariel González estemos durante 10 años entre los mejores del mundo, o sea, por algo nos mantuvimos tanto, ¿viste? Porque por ahí pueden decir, bueno, de Londres fue casualidad, y no, no era casualidad, era trabajo y veníamos trabajando, después puede ser que no haya ido mal en algunas competencias, pero de las malas competencias siempre se aprende. Pero he madurado mucho y si me toca subirme al podio, lo voy a re disfrutar, y si no me toca subirme al podio, continuaré trabajando para las próximas competencias que tengamos. ¿Viste los Juegos Olímpicos? ¿Entraste en clima? ¿Viste la pista? Sí, yo... ¿Te visualizabas ahí? Sí, yo en realidad siempre apoyé a cada deportista de la Argentina, ¿no? Más allá del resultado. Después, esto es un deporte de tiempo y marca, y a veces la medalla te esquiva, ¿no? Lo que no significa que, porque por ahí la gente piensa que no ganaste una medalla, sos un fracasado, o fracasaste como deportista. Y la verdad que detrás de cada acleta hay un trabajo, hay un proceso para llegar a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, y que a veces no se ve reflejado porque simplemente no ganaste una medalla. Es lamentable, pero es la realidad. Me gusta, me gusta, me gusta, la pista se ve linda, y creo que Argentina tiene algo que quizás otros países no tienen, que es acletas que tienen ganas de triunfar. Entonces, eso también le juega en contra a los otros países. Bien, Hernán, bueno, ya para cerrar esta charla, recordemos que estamos en pleno sorteo de tu camiseta, ¿sí? Tenemos, tienen que seguir, entrar a la cuenta de Hernán, decir tu cuenta de Instagram, Hernán. Mi cuenta de Instagram es Hernán-BarretoK. Bien, tienen que ir a la cuenta de él o de Paradeportes, seguir a las dos cuentas, Paradeportes y a la cuenta de Hernán, darle me gusta al posteo de la camiseta, donde ahí Hernán nos hizo un video, y mañana a las 9 de la noche vamos a tener al ganador, ¿sí? Así que ahí estamos viendo el video. Muy bien ahí, Damián, mostrando en la pantalla el posteo. Y, bueno, así que pueden ganarse la camiseta de ir running, ¿verdad? Sí, los amigos de cada uno, ¿eh? Cada uno running, cada uno running. Posiblemente sea la camiseta con la que corra en Tokio, así que le agradezco a ellos que realmente me apoyaron. Bueno, también tuve la suerte de ser apoyado por marca importante, así que es bueno para el deporte paralímpico. Bien, es bueno, bueno que se sigan sumando las marcas, y un saludo a la grande a la gente de cada uno running también, a todos ellos. Bueno, querés, para cerrar, un mensaje para los argentinos que quieras decirles antes de tu viaje a Tokio, y bueno, ya estaremos en contacto vos desde allá y nosotros de acá. Como sabés, haremos Paradeportes Tokio todos los días, desde el lunes 23 de agosto hasta el domingo 5, a las 9 de la noche, y también con salidas, cuando ustedes corran en un momento determinado, también haremos y mostraremos absolutamente todo lo que podamos, pero desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina, los estaremos acompañando. Así que, para cerrar, si querés, un mensaje a toda la gente que va a estar pendiente de ustedes. No, que más allá del resultado, que apoyen, que apoyen a los deportistas, que detrás de cada deportista hay un trabajo, y muchas cosas que se han dejado de lado por representarlo a cada uno de los argentinos, ¿no? Después, si nos toca subirnos al podio, obviamente hay que disfrutarlo porque no se vive todos los días. Y si no, que sigan apoyando y que también sean partícipes de difundir el deporte paralímpico, que es importante para una sociedad más justa para todos, ¿no? Acá tenés saludos, gente que escribe, Walter Boni, Ana Reynoso, que es la mamá de Damián Jiménez Reynoso, compañero tuyo de Atletima, así que Ana, le mandamos un beso enorme, gracias por acompañarnos y también a Damián, a Pablo. ¿Más aquí? Sí, sí, Joaco. La última cordita, Hernán, la cordita, cordita. Ya que él es tan divertido y ocurrente. Que complete la frase, si ganas una medalla, ¿dónde está? La disfruto con mis hijas. Está muy bien, está muy bien. Hernán, bueno, más gente que te saluda, Adriana Chaliol, José Enrique Montenegro, así que a todos ellos que nos van siguiendo también a través de las distintas fuentes y plataformas para deportes, les mandamos un fuerte abrazo. Hernán, te dejamos descansar, que sigas en familia, porque ya, ¿cuándo venís para el cenar? ¿El sábado? El sábado, el sábado. El sábado, el sábado. Seguramente nos estaremos viendo antes de tu viaje. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre a la gente que participe del sorteo de tu camiseta, mañana a las 9 de la noche daremos el ganador. Un fuerte abrazo, saludo a tu familia y gracias como siempre, Hernán. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chau, chau. Abrazo, gracias. Así pasó, Hernán Barreto, triple medallista paralímpico argentino, quien va a estar compitiendo en los 100 y 200 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Bueno, como siempre, muy franco, muy sincero, Hernán, a la hora de hablar, de expresarse, no se guarda absolutamente nada. Y como bien dijo él, ¿no? Y ante la pregunta de Nicolás, una trayectoria de 10 años, que no es solamente un juego o un momento, sino que ha logrado mantenerse en el máximo nivel en los Juegos Paralímpicos, en los Juegos Paramericanos, en los Mundiales, bueno, en los Open aquí en la Argentina. Permanentemente ha mantenido un nivel altísimo que lo lleva una vez más a ser candidato, a estar peleando por un podio. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, 21.33, en minuto nada más, Fernando Pipo Carlomagno, otro de los hombres que va a estar allí en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en natación. Así que hablaremos con Pipo, el futuro maestro de grado, para que nos cuente un poquito cómo está viviendo estos días previos a su viaje a Tokio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Medios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas. A la cabeza de la ciudad, 8.729. En la provincia, 6.029 igualitos. Córdoba, Lotería Nocturna, 0.2478. Santa Fe, sortea a las 10 de la noche. Montevideo, 8.603. Y Entre Ríos, 0.199. Oficiado por Confitería San José, Alberti Murriondo Mataderos, Canecería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Mautista Alberti, Marcacha, Tortas y Helados todo el año, Arriba Davia 2030. No Cocine Más, Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos mañana, después de la primera, 12.30 minutos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, con votar la rica senadora. Lista 10 R, NST, en el frente de izquierda. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Pablo Bell, Gabriela de María, precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época. Porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba y comedios 1220. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Hora de escuchar. una nueva voz. El deporte adaptado. Está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Ya estamos de vuelta aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive y paralímpico argentino. Aquellos que nos siguen a través de las redes pudieron ver distintos videos de cómo se juega el atletismo y la natación. Así que estamos aquí en Paradeportes Radio, en la previa de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Nos pueden seguir, por supuesto, que ya nos escuchan en AMM1220, pero también a través del streaming, desde la fanpage de Paradeportes, a través del Twitter, Twitter ParadeportesOK, el canal de YouTube, youtuber.com barra paradeportes, y también a través del Twitch, Paradeportes, también en la cuenta. Bueno, ya me dirán si Pipo Carlomagno está conectado para hablar un ratito con él. El agradecimiento a las empresas que nos van acompañando poco a poco y se van sumando a Panamerican Silver, con el apoyo permanente a las lobas y a los topos, equipos de básquet adaptado, a ITM Ortopedia, a la gente de Billy Footweger, también a la Secretaría de Deportes de San Juan, al municipio del partido de Marchiguita, que tanto hace por el deporte adaptado, a la gente de Go Gold, de En Casa, de Coloplas, acompañando también a Brenda Sardón, ya hablaremos de Brenda y su preparación en Italia, Allian Seguro, que es partner mundial del movimiento paralímpico, que estará ahí presente, a la gente de Toyota, otra gran empresa que acompaña el deporte paralímpico desde hace muchos años, y a la gente de Unicfi, Matías Arla, que está trabajando, preparando el running team, también adaptado, todos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en los bosques de Palermo, ya está trabajando con su running team, pueden entrar a Unicfi, U-N-I-C-F-I, en Instagram, y pueden también, aquellos que viven Capital, o Gran Buenos Aires, y quieran entrenarse, pueden hacerlo allí, en los bosques de Palermo, con Matías Arla, Unicfi, así que, acompañando también a la Fundación Paradeportes. Recordamos, Paradeportes Tokio, desde el lunes 23, dije, el lunes 23 de agosto, al domingo 5 de septiembre, los paralímpicos en paradeportes, todos los días, desde el lunes 23, al domingo 5, los 14 días seguiditos, a las 9 de la noche, acompañándolos con toda la información, todo lo que va a ocurrir, en un programa diario, en los Juegos Paralímpicos, con la previa, el durante, el post, y también con salidas y flashes, durante todo el día, las 24 horas, minuto a minuto, acompañando a todos los deportistas, los 57 deportistas, van a estar en Paradeportes, vamos a tener información absolutamente, de todos, todos los resultados, toda la previa, todo el valor, así que, todos los deportistas, les pedimos, a los familiares, a los amigos, a toda la gente, vinculada al Deporte Paralímpico, que retuite, que postee, que acompañe, cada una de las publicaciones, porque eso es lo que le va a dar, también, un mayor alcance. Nico Carrizo, ¿estás por ahí Nico? Para que nos cuentes un poquito de remo, un poquito de canotaje, contanos, y tenis. Bien, contamos hace, alguna semana ya, que algunos deportes en particular, iban a tener una concentración, en una especie de estrategia, de planificación, para poder llegar, mejor preparados, a los Juegos Paralímpicos. Seguían algunos casos, que ya llevan varias semanas, afuera, en Europa, entrenándose, el primero, es el caso de Ariel Amtamañuk, representante del canotaje, que está en República Checa, desde hace tres semanas, y que esta semana, se le sumó, Lucas Díaz Aspiró. Ya está el equipo completo, junto al emprendedor, Alejandro Tuzuk, trabajando en la ciudad de Racice, en República Checa, en las pistas de canotaje, preparándose para la competencia de ellos, que será, bastante, después del inicio, de los Juegos Paralímpicos, está pactado para el 2 y 3 de septiembre, la competencia de canotaje, pero ya se está preparando ahí, para viajar desde República Checa, hasta Tokio. Lo mismo va a pasar, Maxi, con el tenis. Gustavo Fernández, está en Barcelona, ya terminó su calendario internacional, se suspendió el partido, perdón, el torneo que iba a hacerse en Bélgica, así que, desde hace ya una semana, se está preparando en Barcelona, y el 15 de agosto, va a viajar a la delegación argentina, que resta de tenis, para sumarse al trabajo con Gustavo, hablamos de Florencia Moreno, de Agustín Ledesma, y de Sinti el Casco, así que van a estar los cuatro, preparándose en Barcelona, y después van a viajar a Tokio el día 22. Perfecto, ya lo tenemos conectado a Fernando Pipo Carlomagno, hombre también de la selección argentina, de FADEPAC, representante de la Federación Argentina de Deportes, para personas con parálisis cerebral, hombre de Rosario, como Janina, como Brian, que están en Holanda, ya contaremos un poquito de lo que están haciendo, ganador de tres medallas en los Juegos de Lima, una dorada en espalda, S7, su categoría, en los 100 metros, y otras dos medallas de bronce, también en el Mundial de Londres, medalla de bronce en los 100 metros de espalda, tiene su nombre, nada más y nada menos, que es en el Paseo de los Olímpicos, allí de la ciudad de Rosario, número uno del ranking mundial, en su categoría, Diploma Paralímpico, en Río 2016, bueno, con esta presentación, Pipo, no sé, no sé qué más necesitas, nos cogimos algo, o estamos bien. No, no, creo que con eso está más que bien. Medallín de Guadalajara, en Toronto, se nos dormía el programa, tanta presentación que no nos queda tiempo. Ya está, ya está, demasiado. Gracias, gracias Pipo por estar aquí en Pará Deportes. Bueno, contanos, contanos cómo estás, ya estás en el Senar, ¿verdad? Acabo de llegar al Senar, llegué hace aproximadamente, tres horas, y hace, o sea, llegué cinco minutos, y ya estaba en el agua, la verdad que mi entrenador no tuvo mucha paciencia en ese sentido, no me regaló ni un minuto, pero bueno, nada, ya en la última recta, en la recta final. Bueno, contanos un poquitito cómo te sentís. Vas a competir, corregime, en tus 100 metros a espalda, en 100 pecho, y también en los 200 combinados, son las tres pruebas. Correcto. Bien. Sí, sí, esas son las tres pruebas que voy a correr. Tenía algunas pruebas más para competir en las que había clasificado, pero la verdad que la vez elegimos estratégicamente, para no cansarnos en los 100 metros a espalda, que es la prueba principal, y por otro lado, para que no se vuelva demasiado largo el torneo. Hicimos una pequeña selección de las pruebas que más convenía correr, y bueno, tocaron estas. Bien, y bueno, ¿cómo contanos? A ver, en tu podio, obviamente en los 100 a espalda, donde vos sos el número uno, venís chequeando a tus rivales, contanos un poquito la estrategia de lo que puede ser la carrera, ¿qué ilusión tenés con respecto a esto que puede ocurrir? Bueno, la verdad es que no hay estrategia, o sea, hay que tirar el 150% en ese momento, y que se dé lo que se dé, y si es medalla de oro, medalla de oro, y si no es medalla, bueno, por lo menos la mejor marca, con eso vamos a estar siempre contentos y conformes. Hay de todo, hay un israelí, hay un ucraniano, hay un ruso, la verdad es que hay competencia por donde quieras, pero bueno, nada, ya te digo, a buscar la mejor carrera posible, y que sea lo que tenga que ser. Como dijiste anteriormente, la verdad es que, por suerte en Rosario viajamos solamente tres, pero los tres, dos, somos número uno del mundo, y la tercera, Janina Martínez, o sea, la verdad que la ciudad de Rosario es un ejemplo, y una gran cuna de deportistas. Así es, la verdad que están muy bien, la ciudad de Rosario es muy bien representados por ustedes tres, y bueno, que hay también, una sorpresa, se saca un poquito de natación, porque también. Sí, sí, la verdad que sí, sí, tal cual, no es una sorpresa porque sabíamos el talento que tiene, y Martín, después de que Janina ganó la medalla, a todos nos decía, esperen a ver lo que tengo en salto, porque si Janina es increíble, este chico es una locura, y bueno, dicho y hecho, la verdad es que está mostrando el talento que tiene impresionante, y veremos, esperemos que dé sus frutos ahora muy pronto. Antes de pasarle a Joaquín, a Joaquín Finat, estamos hablando con Fernando Pipo Carlomagno, nadador paralímpico, va a estar representando a la Argentina en los Juegos de Tokio. Hablamos la última vez en Paradeportes Radio, en abril del 2020, sí, ya estábamos en plena cuarentena, y tiraste un título que fue, la natación va a dar la sorpresa en Tokio. ¿Sostenés? Sí. Está pensando, sí, la dijiste, la dijiste, está escrita, se escuchó. Ya está, ya está, ya está, las palabras se queman. La tiraste. ¿Crees que un año después, porque cambia muchas cosas, crees que con el equipo que vamos a Tokio, también la natación va a dar la sorpresa? Yo creo que no va a dar la sorpresa, va a ser realidad lo que se merece. Así que sí, duplico la apuesta todavía. La verdad es que sí, se da que llegamos con cuatro chicos que pueden ser medallistas, que fuimos los últimos medallistas en el Mundial, y sumarle a dos chicos más que están al borde de un podio, tanto Anita Pelitero como Nicolás Rivero, están cuartos, están muy cerca de un podio, y la verdad es que se puede dar, así que sería algo increíble, o sea, de Río no sacar ninguna medalla, sacar cuatro, y si se puede cinco o seis medallas, sería una locura impresionante. Esperemos que sea, la verdad es que se da una camada que viene trabajando hace muchos años, que viene hace diez años más o menos, elaborando junta, y que llega al final de todo este proceso a levantarlo cosechado. Joaquín Finat, pregunta para Pipo. Pipo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Quería saber si a vos te favoreció, o considerás que te perjudicó, los Juegos Paralímpicos, que se postergaron un año. Bien, yo creo que es un equilibrio, ni me favoreció, ni me perjudicó, se volvió todo muy largo, la verdad es que, terminó siendo un proceso sumamente duro, muy largo, las últimas semanas fueron realmente muy difíciles desde lo psicológico, y el año pasado fue muy duro. Pero por otro lado también, nos dio tiempo a reajustar algunas cuestiones físicas que eran necesarias, por lo que creo que es un equilibrio, ni está bueno, ni está malo, digamos, o sea, tiene su lado positivo y su lado negativo. Siendo autocrítico y siendo crítico, creo que el año pasado quizás hubiera llegado mejor de energía, mejor de cabeza, este año llegó mejor desde lo físico. gané y perdí, no creo que haya una respuesta para eso. Recién hablamos con Hernán Barreto, que decía, a mí me gusta correr con público, en la natación también se da la particularidad, que en la pileta, la gente, cada vez que hay una alargada, el público grita, y entiendo que desde el agua también todo se escucha. ¿Cómo crees que va a ser la sensación de correr en un evento tan importante, sin público, más allá de las delegaciones que puedan estar ahí? La verdad es que, bueno, va a perder un poco de emoción, es cierto, la verdad es que la natación en sí era un estadio en el que se aglomeraba muchísima gente, muchísima, y casi que colapsaba de las tribunas, o sea, es de los deportes que creo que más aforo tiene, en comparación con la cantidad de público que puede entrar. Obviamente el estadio de atletismo es mucho más grande, es mucho más difícil llenarlo, el estadio de natación es mucho más chico y hace que quizás la misma cantidad de gente parezca mucha más, lo que hace mucho más ruido. En mi caso particular, y al cargar con tanta presión, y al ser el número uno, y al ir con responsabilidad, creo que es algo positivo, porque me va a enfocar en lo que tengo que hacer y nada más, no me va a hacer marear, por así decirlo. Pero bueno, nada, sí, obviamente, se pierde un montón sin público. Te saco un poquito de los juegos, los contabas el año pasado, y bueno, tenemos que seguir estudiando para ser maestro, para ser magisterio, ¿cómo viene la carrera? Bien, 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 la verdad es que tuvimos que postergarla un poco este año por una cuestión obvia de entrenamientos y demás, medio que la dejé de lado, pero bueno, nada, la idea es cuando pueda volver a Rosario y después de todo este gran objetivo, enfocarme de lleno a eso y empezar a liquidar materias para poder recibirme lo antes posible, es un gran objetivo personal. Para mí vale tanto la medalla de oro ahora como recibirme docente, y la verdad es que no quiero desenfocarme de eso y quiero terminar cosas, concretar objetivos y seguir dando pasos adelante. Voy a pasar ahora a Nico Carrizo, estamos hablando con Fernando Pippo Carlomagno, nadador paralímpico argentino, Nico Carrizo, pregunta para Pippo. Pippo, bueno, comentabas esto de que sos el número uno en esa prueba y hablamos hace un par de semanas con Iñaki Basilo, quien también está en una situación parecida, ¿no? Llega en una especie de favoritismo para los Juegos. ¿Cómo te lo tomás vos en esto de llegar como favorito? Él decía que le gustaban las presiones, por ejemplo, y que quizás lo ayudaba en la preparación, pero no sabía qué iba a pasar en el momento de tirarse al agua. ¿Qué imaginas vos? No, también lo mismo, es una motivación. Uno no quiere perder lo que ya tiene, entonces es como una motivación extra. Sin mencionar de que estoy muy cerca también del récord mundial y es un objetivo, es la sanidad que tengo delante, o sea, durante los últimos cuatro años estuve entre los tres mejores del mundo. hay que coronarlo con una medalla, o sea, no se puede dejar pasar esta oportunidad porque uno nunca sabe, hoy estoy acá pero quizás en tres años ya no. Entonces la verdad es que nada, hay que coronar todo lo laburado durante todos estos años y la mejor forma de hacerlo es con una medalla ya. Es una responsabilidad pero es una responsabilidad linda, igual que Iñaki, piensas actuar igual. Nico, tiranos la lista de todos los deportistas porque hizo mención Pipo a determinados nadadores, vamos a completar toda la gente de natación, todo el equipo de natación que va a estar en Tokio. Bueno, además de Pipo están Daniela Jiménez, Iñaki Basilo, pero lo vimos recién, Matías de Andrade, Diego Nicolás Rivero, Lautaro Maidana Cancinos, Lucas Poggi, Ameluz Pellitero, Nadia Baez y Elizabeth Noriega. Equipo de primera, ¿no? Sí, sí, ni hablar de 10 nadadores, 10 excelentes personas aparte de nadadores, así que nada, un muy lindo equipo que se va a ir formando hace mucho tiempo y que va a tener muchos objetivos y sueños en este juego. Bueno, ojalá, ojalá que se pueda, se pueda. Habíamos leído por ahí que Guillermo Marro es uno de tus grandes referentes, ¿no? En la natación, corregime si dice así, si no es así. No, es correcto, es correcto, sí. Marro, Guillermo Marro, un gran nadador, medallista paralímpico también, fue, perdón, diploma en Río. ¿Llegaste a hablar con Guillermo en estos días? ¿Te da algún consejo, algo? Bueno, la verdad es que para mí es un honor, lo escuché hablar varias veces y él me toma a mí como uno de los grandes referentes de esta selección, me toma como un gran, como una persona que hay que seguir porque realmente me va a ir muy bien y la verdad que un ídolo habla así de uno es algo impresionante, algo increíble, la verdad que estoy sumamente agradecido con él por lo que fue como deportista y como persona, me enseñó muchísimo, crecí muchísimo al lado de él, podía ser deporte de alto rendimiento, siendo donador paralímpico y fue un gran modelo y un gran ejemplo para todos, no solamente para mí. Así que nada, solamente palabras de agradecimiento para él que es un fenómeno. Hoy al mediodía te fuiste de tu casa, tu familia, ¿cuál fue el último mensaje cara a cara de tu familia? Bueno, nada, disfruta, rompela, éxitos, sea cual sea el resultado, te vamos a estar esperando, felices igual, de la misma manera y nada, aprovechá que realmente es una oportunidad única, estos juegos parecían que en algún momento no se iban a hacer y que se puedan hacer, ya hay que disfrutarlos a plenosamente por eso. Así que nada, déjame sumar también, ya que estamos, la verdad de que, o sea, con mi pareja, no sé si sabían, calculo que sí, sino bueno, se enteran ahora, con mi pareja estamos esperando una hija, falta relativamente poco para poder tenerla, así que es una motivación extra para todo lo que viene, es como bueno, a ver, va a ser una anécdota a contar, entonces nada, también iba por ahí el tema de la conversación previa a irme. ¿Cuándo es la fecha de parto? 16 de octubre, llego, llego bien. Llegas bien, llegas bien, tu cumpleaños lo pasas en el canal, porque ahora el viernes cumplís años, 28 años, ¿verdad? Sí, 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 ahora el viernes mismo cumplo 28 años y bueno, no es el primer cumpleaños, la verdad que me tocaron, no sé, creo que los 18, los 20, los 22, cada dos años tenemos un evento afuera y siempre me tocan el cumpleaños, así que bueno, nada, ya me estoy acostumbrando. Está muy bien, vas a disfrutar ahí con tus compañeros en el cenar toda la previa, que debe ser muy motivante empezar a ver que ya empiezan a irse algunos y se van encontrando, nosotros como ya sabés, estaremos acompañándolos desde el lunes 23 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre todos los días con Paradeportes Tokio a través de esta plataforma, también en cada una de las competencias relevantes, Ariel Cuasi va a ser nuestro columnista de natación, así que para que no hablemos pavadas, tenemos uno que realmente sabe, así que Ariel será nuestro especialista en natación y en cada una de las competencias irá tirando los tips y las características y lo que puede pasar y analizar cada una de las carreras y ojalá, Dios quiera, a todos ustedes, cada una de sus competencias le vaya lo mejor posible y por supuesto Paradeportes los estará acompañando a todos, a los 57 donde están ustedes va a estar Paradeportes. Bueno, buenísimo, qué bueno, no sabía lo de Ariel, la verdad me alegro un montón que pueda darles una mano, la verdad que es una persona que sabe muchísimo de deporte adaptado, muchísimo de natación y va a poder aclarar muchísimas dudas no solamente de ustedes sino de todo el público que los siga. La verdad que gracias porque hacen un esfuerzo enorme para poder acompañarnos y nada, no tendremos Bonadeo 24-7 pero bueno, por lo menos tenemos Paradeportes ahí atrás bancando que bueno, nada, es lo más importante la verdad que agradecerles porque es fundamental que podamos llegar a la mayor cantidad de personas, que más personas sepan lo que es el deporte paralímpico, más personas se acerquen al deporte para personas con discapacidad y que nada, que no tenga que tener suerte una persona para ir a un juego paralímpico sino que sea una cuestión obvia de que puede hacer deporte y se puede acercar a hacer deporte. La verdad es que lamentablemente para muchas personas con discapacidad es inaccesible el deporte por desconocimiento no porque no exista y está muy bueno poder acercarles esta oportunidad, esta propuesta y esta idea al público en general así que gracias porque la difusión es todo. A ustedes y la verdad nos pone muy contentos generar este y de vuelta y ustedes serán nuestros grandes productores también allá con el material, con fotos, con videos y como decimos, cuanto más nos manden más vamos a poder subir y mostrar en todos lados. Pipo, te mandamos un fuerte abrazo. Maxi, Maxi. Sí, se termina el programa. Sí, sí, Joaco. ¿Por qué no le regalaste a Pipo un libro y le escuchaste el episodio de Daniela Jiménez? Le vamos a regalar entonces el libro de Acusa, el libro de, claro, es verdad, muy bien, viene ahí. Muy bien. Para el viernes, bueno, si no te vamos a hacer llegar, el libro Busa y yo de Daniela Jiménez, de la colección Somos Deportistas, así que Pipo, ya tenés el regalo de cumpleaños de Paradeportes. Bien, Joaquín, Twitter rápido. Así que estaremos ahí. Me encantó, encantado. Aparte justo es el día del niño, así que más o menos estamos ahí cerca. Soy un niño todavía, así que me viene ahora. Hasta los 45 somos todos niños, así que estamos bien. Tal cual. Pipo, un abrazo grande, muchas gracias, saludos para todos los chicos que están, todos los deportistas que están allí en el Senar y bueno, sepan que Paradeportes va a estar con todos ustedes y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, el viernes te decimos feliz cumpleaños. Dale, buenísimo. Un abrazo. Chao, Pipo, gracias. Y así pasó Pipo Carlomagno, también deportista paralímpico, quien va a estar compitiendo en natación en Tokio. Bueno, fantástico, me encantaron las dos charlas con Hernán Barreto y Fernando Pipo Carlomagno. Creo que no nos olvidemos de nada, ¿no? Miércoles que viene a las 21 Paradeportes Radio y a partir del lunes 23 de agosto todos los días estaremos con Paradeportes Tokio siguiendo la actualidad, la previa, el durante y el post de cada una de las competencias de los 57 argentinos. Así que, saludo a Joaquín Finat, saludo a Nicolás Carrizo, saludo a Damian Echner-Germann, saludo a toda la gente que nos ha acompañado durante esta jornada y que este programa lo podrá seguir viendo a través de las plataformas. Mi nombre es Maxi Nobili y por supuesto, sigan paradeportes.com todas las redes sociales porque los Juegos Paralímpicos están en paradeportes. ¡Gracias!